Amigos de posta, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo y una de las opciones para celebrar Halloween es aquí en Pumpkin Dash. ¿Quién sabe de qué se trata? ¡Acompáñenme! Aquí en Pumpkin Dash no hay edades, aquí se pueden divertir pequeños y mayores. Otra de las opciones en Pumpkin Dash es el laberinto del terror. ¡Vamos a entrar! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Una de las actividades más padres para aquí hacer es hacer tu calabaza para Halloween. ¡Acompáñenme a decorarla! Otra de las actividades divertidas aquí para hacer en Pumpkin Dash es conocer a nuevos amigos. ¿Cómo te llamas? Gaby. Hola Gaby, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Qué haces aquí? Pintando calabazas. ¿Cómo celebras Halloween? Viniendo aquí en Pumpkin Dash. Salgo a pedir dulces. ¡Qué padre! Ustedes también lo pueden hacer. ¡Vengan aquí a Pumpkin Dash! Hola, ¿cómo te llamo? Máximo. Máximo, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Qué haces aquí en Pumpkin Dash? Para hacer una calabaza y ir ahí en el laberinto. ¿Qué es lo que más te gustó? El laberinto. ¿Por qué? Porque había una casa. ¿Fue difícil saber dónde estaba la salida? No. ¿Y la calabaza fue difícil hacerla? Sí, difícil. ¿Quién te ayudó? Mi mami. ¿Recomiendas venir aquí? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Celebras Halloween? Sí. ¿Cómo? Con la casa de mis amigos. ¿Disfrazado? Sí. ¿Y qué te hace disfrazar en este Halloween? De un soldado de Star Wars. ¡Guau! Muchas gracias, Máximo. Aquí en Pumpkin Dash también vienen los adultos. Aquí tengo dos amigos. ¿Cuál es tu nombre? Dariana. ¿Cuál es tu nombre? Alonso. ¿Qué estás diciendo? Estamos decorando una calabaza para nuestro hogar. ¡Qué padre! ¿Qué más te ha gustado de aquí? Las sesiones para fotos están muy padres. ¿Y a ti? Que también puedes encontrar además de fotos, además de decorar tu calabaza. Hay muchos puestos que puedes estar al mismo tiempo cuando decoras estar comiendo. ¿Es difícil? Este, un poco, sí. Requiere poquita práctica, pero es muy divertido, la verdad. ¿Van a celebrar Halloween? Sí, vamos a ir a una fiesta de disfraces. ¿De qué se van a disfrazar? Y todavía no sabemos. Muchas gracias. ¿Les gustó? A mí me encantó. Les recomiendo venir aquí a Pumpkin Dash y ya vieron cuáles actividades hay. Sesiones de fotos, hacer calabazas, el laberinto de miedo. Hay muchas cosas aquí. Les recomiendo venir aquí y hay muchas bebidas y de comer. Y yo soy el reportero de posta Ángel Mateo. Síganme en mis redes sociales, posta MX y mateo.barres16. ¡Hasta la próxima!